El gran parecido que tiene Manuel José con su papá José José, el príncipe de la canción. Sin lugar a dudas, no es un secreto que Manuel José es hijo legítimo de José José, el mexicano y mejor conocido como el príncipe de la canción, quien conoció a su mamá Isabel Cristina en Colombia en el año 1990. Pero sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención fue el gran parecido que tiene Manuel José con la familia Sosa, principalmente con su papá y su abuelo José Sosa Esquivel, quien era un gran tenor de música y tenía gran talento al canto. José Sosa Esquivel, padre de José José, también tiene un gran parecido con Manuel José. Los tres, tres generaciones diferentes, son iguales. Por eso es que el príncipe de la canción, cuando conoció a Manuel José, le comentó que parecía que estaba viendo a su papá, pues eran casi iguales, el rostro era totalmente igual. Por eso el príncipe no dudó ni un segundo en saber que Manuel José en realidad era su hijo. Y aquí el parecido entre los tres, es más que eminente. Ninguna prueba de ADN o un papel puede negar la genética y el llamado de la sangre que tiene el colombiano con su papá, el príncipe de la canción y su abuelito José Sosa Esquivel, quienes los tres se parecen y reflejan el verdadero talento. Manuel José y su gran parecido con su papá, José José, el príncipe de la canción, es más que eminente y todos no han visto, pues se parecen muchísimo. Tienen gran talento y Brian Álvarez, mejor conocido como Manuel José, se siente feliz y contento de heredar, no el dinero ni la herencia, sino el talento. Manuel José está feliz porque pudo conocer a su papá José José, aunque no convivieron mucho y de niño no tuvo a su papá para que estuviera con él. Sabe Brian Álvarez que en el fondo siempre tuvo un gran papá José José y claro, le heredó lo más valioso que fue el talento, el talento que pudo haber heredado José José a su hijo Manuel José. Sin lugar a dudas, el gran parecido es bastante. Solo tú tienes la última palabra para saber si se parecen o no, pero aquí te mostramos varias fotos y detalles de lo que sucede. Su papá José José, su único papá y su hijo legítimo, Manuel José. Y seguimos en el show de las estrellas con José José, quien ha venido a Colombia para promocionar su nuevo LP 40 y 20. Hablemos un poco de esta producción. Bueno, en realidad yo me quedé impactado verdaderamente del trabajo del maestro Roberto Libby. Esta canción de 40 y 20 fue la primera que tenía ya lista para un servidor. Bueno, él me comentó que compañeros nuestros le habían pedido el número anteriormente para grabarlo y bueno, él decidió que fuera yo precisamente quien lo estrenara y me ha parecido verdaderamente una cosa muy hermosa el exponer una circunstancia que creo yo que es muy común, no de ahora, de mucho tiempo atrás. ¿Por qué es una historia real le ocurrió a Roberto Libby? Yo creo que al maestro le ocurrió también a mí, también a lo personal, a don Jorge. Recuerde usted que yo en 1971 me casé a los 23 años con una señora, precisamente, una dama, 20 años, mayor que yo. Y bueno, vivió estas circunstancias, lo cual me enseñó precisamente, no, Jorge, que el amor no tiene edad. Hay que aprovechar cómo vienen las cosas y vivirlas. Y agradecerle a Dios que le permita a uno que con una pareja se dé uno cosas del espíritu, del alma, del corazón. Uno nunca sabe si la relación va a trascender o a durar mucho. Prácticamente se podría decir que... Ya visitaste nuestro nuevo canal de Todo con Lili. Noticias, tendencias, escándalos, chismes y lo último, sin censura, del mundo del espectáculo. De Todo con Lili, ve a Facebook y dale manita arriba. Encontrarás lo último en noticias de Carmelo, de Gusano Amur, su infame y de Manuel José. También tenemos más temáticas y, por supuesto, sátira para que te diviertas. De Todo con Lili es tu nueva página para que vayas y le des me gusta. Así nos ayudarás a realizar más material para ti. Adela Michabusa del Botox y termina con su cara. Ve, corre y dale manita arriba a nuestro nuevo canal de Todo con Lili.